Así es, nuestra doña José preciosa, siempre contenta y con los mejores consejos de la tele, esos consejos caseros que son tan necesarios, ¿no, Sonia? Así es, y le doy la bienvenida a doña José. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿y qué nos cuenta hoy? Hoy muchas cosas y saludos a todas las que nos están viendo, a todas las personas. Las saludo con mucho cariño, con mucho amor para todas. Y vivan arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Siempre. No, fíjate, que es lo que me pasó. La muchacha que me ayuda, resulta que le dije que fuera a comprarme unos biceces y me trajo una carne. Y cogí la mitad de la carne para el almuerzo y la hice. Pero no, hombre, era una suela de zapatos. Los carlos, los carlos, así, con una gendadura dura, así. No, 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 incomible. Y que me acuerdo, ah, pues mi mamá hacía la carne cuando estaba dura, la dejaba con leche. Entonces agarré y la puse con leche, la tapé con como más de dos horas, un poquito, pero bien tapadita con la leche. Después la guisa es lo que quieran guisarla. Pero yo la guisé allí con jitomatito y... ¡Qué rico! Sí, son bollitas muy ricas, como la mexicana. Ya, y cuando les dije, me dijeron, ay, pero ¿dónde te compraste esta carne que está tan blandita? Porque la demás estaba muy dura. Ah, no, es un secreto. Es que ahí nos deja el leche y por eso está tan rica la carne. Díjela siempre la leche. ¡Qué buen tip! ¿No sabes cuánto se lo agradezco, doña José? ¿Vendí? Que se lo agradezco mucho, doña José, porque yo apenas estoy empezando a cocinar y a mí sí me queda a veces la carne como chancla. Sí, así queda como un resorte. No, pues muy bien, fíjese. Y podemos preparar ya la carne como nosotros queramos, que sea asada, que sea con jitomatito o con alguna salsa. Como quieras, empanizada o como claquese. ¡Ay, qué rico! Ya hasta me dio hambre. Pues muchísimas gracias, doña José. Sí, no tienes que agradecer. La esperamos el día de mañana. Y muchas gracias y nos vemos con Víctor. Adiós, adiós a todo el público.